Música Señoritas, bienvenidas al infierno, bienvenidas al penal de Caborca. Música Acaban de ser trasladados porque ustedes están señalados como la peor escoria de la sociedad. Pues que te puedo decir mi estimado, dos muertes iguales en la misma semana, además, los nuevos. ¿Qué me puedes contar sobre lo que pasó con el nuevo muertito Luis Contreras? Pues, no me acuerdo de nada, como fue un castro. Te escogí como mi pareja en el caso de la cárcel Caborca. Es un caso muy simple. Tiene que haber algo que confirme mi teoría. Confesiones del crimen antes de suicidarse. Tanta energía negativa en el mismo lugar. Tanta energía negativa en el mismo lugar.